Voy a creer en mí. La confianza es la fe que uno deposita en uno mismo. Es acción, movimiento, resultado, vida. Confianza es convicción y certeza de que todo aquello que uno se proponga lo va a alcanzar. Eleonor Roosevelt escribió, «Quién pierde la fe lo ha perdido todo», a lo que agregamos, quien pierde la fe pierde la confianza en sí mismo. Confianza y fe en uno mismo van de la mano, y ambas te llevarán a la cima. Erróneamente nos han enseñado que la confianza en uno mismo era el ingrediente que necesitábamos para aquellos momentos de crisis o enfermedad, y en consecuencia le dábamos a la confianza el valor de un salvavidas. Esto también es equivocado. Confianza y fe en uno mismo es el lenguaje de los exitosos, y el que todos necesitamos hablar cada día de nuestra vida. Porque al hablar con seguridad y convicción, todo tu interior, tu mente, tus emociones, tu cuerpo, tu alrededor y hasta las mismas circunstancias difíciles serán transformadas y restauradas. La confianza en uno mismo sirve para todo, y es para todos. Necesitas certeza, pasión y seguridad para concretar todo aquello que te propongas alcanzar en la vida, y para lo que decidas ser. No caigas en la trampa de pensar, yo no valgo nada. La confianza en ti mismo te servirá para disfrutar de la vida. Para pasarlo bien necesitas fe, energía y pasión. La confianza en ti mismo te servirá para vivir felizmente, por tus convicciones, tu confianza y tu fe. Tú y yo vivimos felices. Si hoy no puedes ser feliz, y los problemas te quitan las ganas de preservar hasta ver el objetivo cumplido, es porque necesitas confiar plenamente en tus capacidades y en tu potencial. Robert Louis Stevenson decía, Ser lo que somos y llegar a ser aquella persona que somos capaces de ser es la verdadera meta de nuestra vida. La confianza en ti mismo te servirá para crecer. Si sientes que los años se te están pasando, y que la vida se te escapa de las manos, algo está ocurriendo en tu yo interior. La confianza en ti mismo te servirá para estar animado. Vivir con miedo, con duda, con incredulidad y desmotivado, es el resultado de una vida sin esperanza, sin sueños, sin proyectos ni metas. La confianza en ti mismo te servirá para recuperar la salud. Mente sana, cuerpo sano. Espíritu y alma sanos, cuerpo sano. La confianza en ti mismo te servirá para vivir ininterrumpidamente. Para gozar de una vida larga necesitarás confianza, propósito y destino. Tu calidad de vida no dependerá solo de las capacidades que haya dentro de ti, sino de la forma en la que las utilices. La confianza en ti mismo te servirá para vivir ininterrumpidamente.